La cuarta marca de todos mis familias y todas las personas que están aquí, de la falla, Juan Paloma. Y así la tenés, Marela. Así tenés a la fallera machón, el poeta 6, alegre, tu sol, el juvenil. Ella es Artana de la guía Cibera, que fa la seua entrada a la plaça Managua de la Mare de Déu. Mira quintiuent té pareta, mira quina cara més morroga té esta fallereta que arriba als teus peus, que proclís el seu sordi, el sordi de ser fallera major, infantil, de la seua comissió. La recorrida del presidente infantil, Sergio Molina Márquez. Renate Llágrimes, la representante infantil de la falla, Juan Paloma, Aitana Rondari Bancilla, que muy ofrena a la planeta, su tan solo presidente, Marcos Bellano, de su mano. Renate Llágrimes, la representante infantil de la falla, Juan Paloma, Aitana Rondari Bancilla, que es el municipio de Astana Rondari Bancilla, que es el municipio de Astana Rondari Bancilla. Renate Llágrimes, el municipio de Astana Rondari Bancilla, ¡Adiós! 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 Este año la toalla poeta sin chacidad que puso en el juvenil de a la segunda regina en Andréa Esteve Hernández, falla la mayor de los ciudadanos. Ya estás así, Andréa. Ya la te hecha así a la tegoroleta. Muy fácil. La suena frena así a la paja de la noche. Un día y la mitad de Perthú, según de toda la tegoridad. Un día y la mitad de Perthú. 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 Un día y la mitad de Perthú.